De Sandra, es una super rolota, vámonos Escuchemos el tema de Sandra Para la novia que nunca tuvo el Foris Que tenga una novia, una hermana Una amiga, una esposa, una amante Que se llame Sandra, dedíquenle este tema Ahí va ¿Y eso por qué ahora? No hombre, ahora todo la trae conmigo Yasumi, ahora que dice La camisa afuera, pin con pera Siente que la camisa afuera Pin con pera, siente que la camisa afuera Pin con pera, siente que la camisa afuera Sandra ¿Sabe bien que yo te amo? Que sin ti yo nada vamos a besar Ahí está para el Pifas que ya nos saluda directamente desde el Facebook Órale ahí está dice el divino Chinchín El que no ponga en su muro del Facebook el foro ya está en vivo Ahora la dijo el Chinchín El tema de Sandra Para la novia que nunca tuvo el Forins En mi vida eres todo y sin ti me siento solo mi amor No te vayas nunca nunca que ese amor no acabe nunca mi santa Sandra mi santa Sandra mi santa Ahí está para Perlita del Pacífico, la secreta del Pifas ¡Ahora! Ahorita le preguntamos, Maggi, a ver cuál es, ¿eh? Mínimo la fondeamos, ¿va qué va? ¡Ajá! Lo que pasa es que casi todas las de los víctimas las tengo Todo lo que han sacado los víctimas En salsa lo tengo, ¿eh? Vale, vamos a preguntar cuál es, de cuál me habla, ¿sale Maggi? ¡Ahí va! Sandra, 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 yo no quiero ¡El tema de Sandra! ¡Oh! ¡Oy nomás! Para la novia que nunca tuvo el foro Nunca tuve una novia que se llamara Sandra ¿O hay alguien por ahí? ¡Ajá! Nada más para dedicarle la canción, ¿eh? ¡Ajá! ¡Vamos ya, tío! ¡Aquí, a mí, a mí! Estás escuchando el humilde foro Un cachito más para el foro Este tema lo trae de cabeza Porque nunca tuve una novia que se llamara Sandra A dedicarle esta canción Para el Pifas Yo soy 132 ¡Ajá! ¡Oy nomás, qué ritmo, señor! Ahí está para el tío Javis Ahí está para Revelación de Cuba Huarta de Panaderos Para la guapísima Yasumi Vamos a cambiarle O a inventarle el nombre a Yasumi Para dedicarle este tema nada más Ándele para Yasumi Hoy, Sandra ¡Ahí va! ¡Gracias a todos y felices! ¡Gracias a todos este tema! ¡Gracias a todos! Que yo te amo, eres mi ilusión, eres mi tesoro Que yo te amo, eres mi tesoro Que yo te amo, eres mi tesoro